En Uruguay, Jobo, la línea de camiones que estabas esperando, carga 4 toneladas a tan solo 21.434 dólares, de la mano de Nortel y el respaldo de Nordex. Comunicate con nosotros al 2320-0606. ¿Cómo vieron este tema? Ustedes que son dos hombres de fútbol, lo visualizan dos personas porque se termina generando entre Fonseca y Palma, un empresario y el presidente de Liverpool. Pero yo creo que de alguna manera se generaliza más como tema. Esto de que el empresario se acerque a la familia, el chico menor de edad, que el chico se termine yendo del club, que en lugar de firmar un contrato con el club que lo formó, se termine yendo y tomando la decisión, que también se tiene que poner en la piel de esas familias que de repente desde el punto de vista económico necesitan situaciones de momento y no cosas futuras. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan? ¿Tienen una opinión formada al respecto? Es un tema medio sensible, medio delicado. No, yo sí, tengo una opinión. Yo creo que mirando las dos partes, por ejemplo la FIFA tiene un reglamento que a los 18 años vos quedas libre. Pero capaz que para otras partes del mundo es totalmente valedero porque valen los contratos largos, porque tienen el presupuesto para hacer ese tipo de contratos. Entonces vos haces contrato de 4 o 5 años sin ningún tipo de problema, incluso a chicos. Pero el fútbol uruguayo lamentablemente se nutre de la venta de jugadores. Entonces es algo que a los clubes realmente los pone de rehenes. Claro, claro. Sobre todo en los clubes formadores, ¿no? Claro. Porque vos no sabés cuando, no sabés si a los 15 años el chico realmente va a ser un jugador que va a decir, bueno, le podemos sacar o mucho o poco o algo, por lo menos para que se solvente su propia carrera. Entonces, claro, muchas veces también los chicos optan por no firmar. Ahí después está también lo que hace cada representante. Si le dicen, no, mirá, a vos te formó tal club, te trataron bien, también está eso, ¿no? Te trataron bien, te trataron mal, te dieron todo, no te dieron, te dieron lo que pudieron. Y bueno, esa es una línea fina. Hay muchos que se han quedado. El caso, por ejemplo, de Agustín Rogel en Nacional. Tenía paraíso, se quedó, firmó. Hubo otro también caso en Nacional. Tiago Cardoso en Peñarol, el arquero que hoy seguramente sea el suplente de Kevin Dawson. Claro, y hay otros que no. Entonces, bueno, ahí después se pondrá a tela de juicio quién optó de tal manera y quién optó... Lo que pasa es que hay una realidad, Álvaro, ¿no? O sea, sobre todo para los formadores de chicos. Hablamos de Defensor, hablamos de Nacional, hablamos de Peñarol, hablamos de Danubio, hablamos de Liverpool. Por lo menos los que más tienen hoy esa capacidad. Esa venta del chico que se frustra, es una frustración para el 80% de los chicos que no llegan. Porque el 80% de los chicos que no llegan, vos lo tenés que solventar y bancar de alguna manera. Y una de las maneras de bancarlo y solventarlo es con la venta de ese chico puntualmente, que debiendo haber firmado contrato, esto es simplemente una opinión personal, con la institución que lo formó, se termina yendo de esa manera, ¿me explico? No. Entonces, ¿cómo hacés vos para seguir formando jugadores cuando el diamante en bruto que tenés para vender y generar la venta, que te permite cubrir el presupuesto de todos los otros chicos que son la gran mayoría que no llegan, si se termina yendo de esta manera? Entonces, me parece que es una línea muy fina y que pone sobre la mesa algunas cosas que debieran cambiar desde el punto de vista político, sobre todo en cuanto a la creación de normas. Entonces, hoy internamente, por ejemplo, en la Asociación Uruguaya de Fútbol, y esto no iría contra FIFA, si vos creas una norma donde el chico que te lo llevan antes que firme el contrato, que quede claramente demostrado que fue firmado en el club, debe pagar el club que lo recibe una multa, supongamos, de 200.000 dólares por año de formación que tuvo en el equipo que lo formó, seguramente los chicos no se terminan yendo, por lo menos a otro club del medio local. ¿Me explico? Y eso es una cosa que seguramente hubiera sido buena, que no se hizo hasta ahora, que se tendría que hacer para asegurarte que en el ámbito local no va a haber otro club, como por ejemplo lo hizo Atenas San Carlos, con Gonzalo de la Torre, chico de Peñarol, que lo termina sacando Fonsi, que lo mete a Atenas San Carlos para venderlo a Brasil, como una manera de que entre los propios clubes en el ámbito local no se esté generando el hecho de que hay un empresario que por equis motivos sacó un jugador, pero que obviamente por disposiciones de FIFA necesita que salga desde un club hacia otro. Claro, yo creo que hay un hueco en la legislación, ahí hay un hueco de leyes, porque también es cierto que los contratistas no están haciendo nada que no esté amparado por la ley. Exactamente. El jugador no firma y ya está. Claro, sí, cumple la mayoría. Entonces hay que aclarar eso, no es que sean ladrones ni nada por el estilo, pero sí que a los equipos uruguayos, cómo es el manejo del fútbol uruguayo, yo creo que Nacional ni Peñarol pueden mantenerse solamente con las recaudaciones. Imagínate Defensor, Danubio, que de repente tienen menos ingresos por recaudación o por socios o por lo que sea, tampoco. Y así están todos. Entonces yo creo que para el fútbol uruguayo es una ecuación que habría que ser revisada. Y el otro tema es, como bien decido, porque vale aclararlo, porque si no esto queda como que están cometiendo un ilícito los representantes, no están cometiendo ningún ilícito porque esto se permite, o sea, se puede hacer, después está, si está bien o está mal. Y también hay un chico que llega a los 18 años que ya piensa y toma decisiones. Y hay una familia atrás que también toma decisiones. O sea, el chico si se va y no queda firmando contrato en el club que lo formó, es porque hay una decisión familiar y del propio jugador en seguir al representante en cuanto justamente a lo que él le sugiere. Por lo menos en estos casos puntuales. Claro. Sí, 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 totalmente. Andy, a los muchachos que estás ayudando, ¿qué edad tienen? Ah, son gente... Son chicos. Sí, son chicos. Sí, sí. Yo creo que igualmente, para mí económicamente es inviable el fútbol uruguayo. Es inviable una cantidad de clubes respecto a la población que hay, al poder adquisitivo que tiene la población, que es totalmente irracional, o sea... Aparte todo centralizado en Montevideo, porque... Todo centralizado en Montevideo. La participación profesional del interior es nada. Exacto. Entonces ves, los estadios, en realidad no son estadios, ¿no? El 80% son canchas, donde hay 500, 600 entradas vendidas, ¿no? Con suerte. Los otros días en Plaza del Tanque batieron récord, 7 entradas. Sí. 7, 7 entradas. Entonces estamos frente a un fútbol que es casi amateur en muchas cosas. Hay equipos que no tienen departamento médico, qué sé yo, un montón de cosas. Por otro lado, si hay 7, 8 equipos, como debería haber, y 3, 4 en el interior, ¿dónde están todos esos chicos que están en juveniles de determinados equipos? Claro. ¿Qué estarían haciendo, no? Ahí te vas a un tema un poco más social. Claro. Que es una cosa que el fútbol muchas veces le pide al gobierno de turno, el que sea, de que vean que acá hay toda una actividad y un trabajo que genera que un montón de chicos, cientos, cientos y cientos, estén en una determinada actividad, quizás con una situación coyuntural, familiar, no ideal desde el punto de vista económico, que podrían estar haciendo otra cosa y que están haciendo deporte en cuanto al fútbol. Entonces los clubes le piden alguna exoneración en cuanto a los tributos que tienen que poner mes a mes al gobierno y no hay un respaldo del gobierno en ese sentido. Por otro lado, es lo que decimos también, el 80%, que para mí es más del 80% de los jugadores que no llegan, esos chicos que tienen 17, 18 años, que dejaron de estudiar, apostando al fútbol, no llegaron, ¿qué hacen a esa edad? Claro. También es cierto. Bueno, hay muchos casos que en primera división se da en algunos equipos, pero sobre todo, yo diría en todos los equipos o en la mayoría de los equipos de la B, que siendo jugadores de fútbol tienen que trabajar de otra cosa porque no les da. Entonces el profesionalismo no es tal, no es tal. El otro día veía un informe en referí de un chico, Saguero de Rampla Juniors, que también trabajaba en la feria o en un puesto de cotillón. Puesto de cotillón. Entonces, no es yo adhiriéndome a lo que vos estabas diciendo, Andy. Quizás el hecho de achicar, también hay un filtro de calidad, por llamarle de alguna manera. Sí, sí. No, eso es cierto. Dos cosas. Una con respecto a los niños. Yo creo que igual hay un programa, que antes no se tenía, por lo menos cuando yo estaba, Gol al Futuro. Que ha empujado y ha respaldado a equipos, tratan de hacer a todos por igual, ¿no? Pero evidentemente que les ha servido más a equipos más chicos, tipo Bellavista, Central Español, todos Rampla, Cerro, que no tienen el poder como Peñarol Nacional Defensor, Danubio, para mantener a los juveniles, que es una buena mano que se les dio. Y después, con respecto a lo que tú decías, sí, es cierto. Se haría un filtro, pero también, quieras o no, estás cortando un poco, no solo fuentes de trabajo, malas, buenas, pero es una fuente de trabajo, sino también la opción de muchos chicos que tal vez anden bien en ese equipo, lo vean otro y después lo vea otro, ¿no entendés? Entonces, hay como menos vidriera para que los jugadores también se puedan mostrar, ¿no? Sabemos que a todos nos gustaría que fuera un fútbol profesional 100%, pero... Bueno, es la clásica pelea de cantidad o calidad. Es una vieja pelea, porque sabés que si tomas decisiones y circunstancias, que alguno de esas decisiones no va a entrar. No, no, la mayoría. Es la pelea por parte de lo que se ha tenido discusión con la Mutual, por ejemplo. No en este caso de ahora, de lo que estamos viviendo ahora, digo en el caso de los años. Muchas veces, de realmente llegar a los equipos que realmente tengan el nivel de profesional y de poder mantener al futbolista en buenas condiciones, desde poder bañarse con agua caliente, de tener canchas en condiciones, de tener toda la utilería, de tener el departamento médico, todo lo que uno ya sabe. Bueno, se sabe que muchas veces hasta el propio deportista, el propio futbolista, tiene que llevar el agua. Sí, sí, sí. Es fútbol profesional. Ahí por eso digo, es la pelea y la lucha de cantidad o calidad. Here we go. CC por Antarctica Films Argentina